Me amaste entregando tu vida por mí, por eso adoro tu nombre bendito, por eso adoro tu nombre Señor, por eso adoro tu nombre bendito, por eso adoro tu nombre Señor. Tus discípulos te abandonaron y uno de ellos te entregó, como al ladrón te arrebataron, no teniendo de ti compasión, como al ladrón te arrebataron, no teniendo de ti compasión, te llevaron ante de Pilato, el pueblo se atumultó, y todos unidos gritaron, y todos unidos gritaron, crucificaron, crucificaré, crucificaré, te salvaron para el Calvario, Encargaste la cruz y el dolor, a inclamar tu cuerpo bendito. Porque amaste a mi pecador, a inclamar tu cuerpo bendito. Porque amaste a mi pecador.